Este viernes 5 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo el acto de cierre del proceso de formación humana 2022. Este estuvo a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Mixto de Ayuda Social, en donde participaron un total de 315 mujeres de diferentes partes del cantón de Pérez Celedón. Se trata de un programa de formación que permite que las mujeres se reconozcan como seres humanos, con derechos, capaces de gestionar acciones para el mejoramiento de la calidad de vida, les brinda las herramientas para fortalecer la autoestima, reflejando un cambio de su autoconcepto y su autoimagen, y reconociendo en ellas habilidades y capacidades. La actividad será en el Salón El Prado y se contará con la participación de autoridades municipales, el IMAS y también del INAM.